Ella es el lada perdida que un día dormida en mi vida cayó Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez Ella dice beautiful, suena como libertad Todas esas noches borracho creía encontrarla pero la perdí Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi Ella dice beautiful, suena como libertad Nuestro amor es una cama de hoja lata Que te corta cuando te quieres dormir Que nos hace involucrarnos y perdernos Que nos une la desgracia de existir Y este amor es como un helado caliente Que te quema cuando lo quieres chupar Que se empeña en no dejar sobrevivientes Que es mentira pero también es verdad Ella dice beautiful Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar Ella dice beautiful Suena como libertad Y este amor es como flores de aluminio Que se oxidan cuando las quieres regar Que nos hacen capricharnos como chicos Que lloran porque extrañan a mamá Y este amor es como un tango del polaco Porque no hay milonga ni aceleración Porque me hace sentir vivo en la tragedia Porque es autodestrutivo como yo Y este amor es una cama de hoja lata Que te corta cuando te quieres dormir Que nos hace involucrarnos sin perdernos Que nos une en la desgracia de existir Ella dice beautiful 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 Gracias.